Buenas noches con todos y todas. Mi nombre es Emilio Candela Jiménez, Secretario Ejecutivo del Instituto Río Agüero. El Instituto les da la bienvenida y les agradece su participación en esta tercera sesión de nuestro webinar de aniversario titulado El Reto de los Museos Hoy. El evento de hoy día, esta noche, se titula Archivos y Memoria y busca seguir reflexionando sobre la situación actual de la actividad cultural del país. En este caso, hablando de la difusión y preservación de nuestro patrimonio documental. Como advirtiera hace muchos años el célebre filósofo español Julián Marías, hoy la gente no sabe de historia y por tanto no sabe de dónde viene ni dónde está. Esperamos que estas sesiones virtuales contribuyan a revertir esta tendencia, revalorando el importante rol de los espacios de memoria como museos, archivos y bibliotecas, los cuales preservan el recuerdo del pasado vivido por una sociedad. Para iniciar esta sesión, permítame recordarles unas breves indicaciones que deben ser tomadas en cuenta para el desarrollo de la misma. En primer lugar, mantener sus micrófonos y cámaras apagados, lo cual permitirá escuchar con claridad a nuestros expositores. En segundo lugar, podrán formular sus preguntas y comentarios a través del chat que tenemos disponible en esta plataforma. Yo me encargaré de registrar estas dudas, comentarios, preguntas y transmitirlas luego a los ponentes. Voy a explicar brevemente la dinámica de la sesión. Cada expositor tendrá 15 minutos para su presentación. En el orden siguiente, empezará la profesora Adarrieta Álvarez, luego vendrá la profesora Dora Palomo Villanueva y finalmente el doctor Jorge Silva Cifuentes. Después de estos minutos de esta presentación inicial, vendrá el tiempo para responder las preguntas y comentarios que hayan formulado a través del chat. Más o menos tendremos unos 20 minutos para que los expositores respondan a estas preguntas. Y luego tendremos ya un tercer momento que será un cierre. Cada expositor tendrá 5 minutos para un comentario final, una conclusión y una despedida. Voy a presentar brevemente a los otros expositores. Adarrieta Álvarez, que es profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, jefa del Archivo Histórico del Instituto Ribagüero. La profesora Dora Palomo Villanueva, que es archivera y coordinadora del Archivo de la Universidad Católica. Y el doctor Jorge Silva Cifuentes, que es director del Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de San Marcos. Pues bien, entonces, damos inicio a la sesión y para ello le cedo la palabra a la profesora Ada Arrieta Álvarez. Muy buenas noches con todos. Me ha tocado hoy día, en medio de esta etapa especial que estamos viviendo en todo el mundo, conversar con ustedes acerca del Archivo Histórico Ribagüero. El Archivo Histórico Ribagüero se funda en el año 1975, cumpliendo una cláusula del testamento de don José de la Ribagüero y Ojo. Él, en su testamento, había establecido que después de pasados 35 años de su muerte, se fundara o se formara un archivo con toda la documentación que él había reunido a lo largo de su vida, desde sus antepasados en la época colonial hasta el presente, cuando él se aleñó, en 1944, cuando él fallece. Bien, esta colección salió de donde estaba custodiada al Distrito Ribagüero y se funda entonces para poder organizar, conservar y poner al servicio de la investigación toda la documentación que él había, como les digo, reunido. Es una documentación bastante grande, es muy, muy grande, su epistolario nomás, tiene más de 100.000 piezas individuales, 100.000 cartas, por decirlo así. Yo creo que es el epistolario más importante en el Perú del siglo XIX. Siguiente. A esta, el fondo de Ribagüero está compuesto por documentos de diferentes tipos. Tenemos documentos manuscritos, documentos impresos, tenemos fotografías, daguerrotipos, placas de vidrio, en fin, muchísimos tipos documentales. Y corresponden a los antepasados de Ribagüero y a lo que él generó como profesional, como persona, como intelectual, como político, etc. Está dividida esta colección en cuatro grandes secciones. Una es colonia, la otra es república, una sección especial para José de la Ribagüero y Osma, y la otra es visual. Además de este fondo tan importante que es el fondo Ribagüero, que guarda documentos variopintos desde sus obras completas, los manuscritos de paisajes peruanos, de la historia en el Perú. También guarda recibos, recibos de cuánto costaban empapelar un cuarto, cuánto costaba la carne en el mercado de la Concepción, porque es el mercado central, etc. O sea, todo tipo de documentos que pueden servir para investigaciones de muchos. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien. 86 colecciones, además del fondo Ribagüero, componen todo el repositorio del Instituto Ribagüero, el Archivo Histórico Ribagüero. Son 86 colecciones de diferentes personajes de la vida académica, política, social del Perú, que nos han sido entregadas en los 45 años que ya tiene el archivo para ser conservadas, catalogadas y puestas al servicio. Todas estas colecciones nos han sido entregadas a modo de donación. La siguiente. Ahí tienen ustedes la relación de todas las colecciones, ¿no? Y fotografías de los tipos de documentos o los documentos que guarda estas distintas colecciones. Ven ustedes fotografías de la antigua Plaza de Armas con el Palacio de Gobierno Proyecto de los Pajones de Rivera, de los famosos balcones de Lima, ¿no? De don Víctor Andrés Belaúnde, de la plaza que está frente al monumento a Bolívar, que está en la plaza delante del Palacio Legislativo. Un libro, un cuaderno de campo de Julio Cetello, así como un dibujo de, para acá, de sus investigaciones. Porque nosotros tenemos el archivo de la energía Geste, donde había una buena parte del trabajo y de la obra de Julio Cetello. Bien, este, la siguiente, por favor. Ahí tienen otro grupo de colecciones que nos han sido entregadas. Y al costado tienen ustedes las imágenes de un documento muy importante que fue trabajado por, este, por el embajador Bácula, por el ministro Hugo Pereira Blasencia y por quienes hablan. Y fue la edición facsimilar de la Real Cédula de 1802 la que reintegra Maina Saldemar. Este, adelante. Ahí tienen otras, este, otro grupo de colecciones, entre las que figuran, por ejemplo, la de Mendigurú. Tenemos solamente la correspondencia de Mendigurú, si lo tenemos el, el, tenemos la documentación histórica de la época. Bien. Sus memorias, por ejemplo, están allí, ¿no? Sus memorias. Estuardo Núñez, Núñez, Jage nos entregó también su familia, su archivo, ¿no? Que es muy interesante porque no solamente tiene papeles de él, sino que tiene papeles de su esposa, de Contra Carballo. Y tiene papeles de su, de su yerno, el doctor Patruco, quien fue uno de los primeros que iniciaron el Perú, la investigación sobre el CIR. El siguiente, por favor. Y ahí son las, las últimas colecciones, ¿no? Y tenemos también fotografías de todas estas colecciones que están allí, bueno, casi todas, de las que están allí listadas. Ah, el año pasado nos llegaron cinco últimas, las últimas cinco colecciones, que son la colección Hillemeister, la colección Loaiza, la colección BIT, ¿no? El famoso diario de BIT, no ha sido entregado para su curso de impuesta de servicio. Eh, la colección del arquitecto Batson y, este, los documentos de la, eh, doctora Carmen Ruiz de Plano. Bien, siguiente. ¿Qué cosa podemos investigar en el archivo histórico de Rivaguero tomando en cuenta los tipos de documentos y las colecciones de guarda, no? Eh, se puede investigar, investigar arqueología. Tenemos el archivo Muey, tenemos el archivo Mijia-Geste, y tenemos, este, la colección de Albert Guiseque, que alberga muchas fotografías y mucho material sobre, eh, arqueología. Tenemos de arquitectura, arquitectura también se puede trabajar, arte, economía, educación, fotografía, genealogía, y muchas, eh, otras, eh, ¿no? Hostal, ¿no? Pero basada en fotografía, que pertenecen a la colección del fondo Rivaguero, pero eso es una colección visual. Son una colección de más de 70 hostales de la selva, de la selva peruana. Esto ya se, están en, eh, en el interpositorio institucional, y han sido trabajadas en, en distinto, de distintas maneras, han sido presentadas en la clase de literatura, este, las han trabajado en una tesis, etc. ¿No? Lo interesante es que, eh, son en blanco y negro, no son a color, y, eh, han sido replicadas en Europa como de propiedad de un holandés, ¿no? Y están, el sello que tiene detrás de, es de, eh, el señor Gil, el señor Fernández, el señor. Gracias, la siguiente, la siguiente. Bien, ahora, ¿cómo hemos venido trabajando en el archivo para, eh, crear nuestras, eh, bases de datos? Bueno, en principio, hace 45 años empezamos con las tarjetas de, las fichas de cartón, de cartulina y a máquina de escribirme carta, ¿no? Hacíamos las fichas y tenía unos ficheres. Bueno, esto cambió cuando llegó a la computadora y empezamos a lanzar el access, que es una base de datos que permite incluso, eh, introducir fotografías. Acá no se ve, pero así, lo que está tapando la pantalla, a un costado, no sé si ustedes llegan a ver, hay una fotografía incrustada en el, eh, documento. Bien, ¿qué permite el access? El access es una base de datos que permite que uno cree los campos, ¿no? Entonces uno cree los campos que necesita para la colección que está trabajando, y esta, eh, esta base de datos puede generar otros, eh, documentos solamente con un clic, porque usa la base de datos y de ahí se sabe, sabe todo del mal. Uno puede crear, por ejemplo, lo que está, por ejemplo, la parte de arriba es la base, el que está debajo es, este, lo que se llama un, eh, no es un formulario, es un informe, es un informe. Y para el lado de acá, para el lado derecho, tenemos una ficha, ¿no?, que también se genera, pero con el campo de la fotografía. ¿Ya? Entonces eso lo puede leer uno de manera, eh, diferente. La siguiente, por favor. Bien, ahora, ¿cuál es el rol para nosotros, no?, en el plano académico educativo, partiendo desde el archivo? Si bien el archivo ribagüero no es un archivo propiamente universitario, propiamente dicho, es universitario porque está dentro de una universidad, pero no es un archivo universitario en el sentido cabal, puesto que es un archivo universitario, es decir, que guarda la documentación que genera la universidad, y eso ya les va a hablar ahorita para luego. Bien, este, este archivo, sí, como está dentro de la universidad y ribagüero legó su archivo para que fuera, eh, no solo custodiado, sino administrado por la Universidad Católica, entonces sirve para la comunidad universitaria, para la comunidad de investigadores, no solo de nuestra universidad, sino de otras universidades. nacionales y extranjeras. Hay alumnos de otras universidades que vienen a investigar, y así también hay investigadores que vienen, ¿no?, tecistas, por ejemplo, vienen varios a trabajar, y una de las colecciones que se ha trabajado más es la de Mejía Gesto, la de Toribos Mejía Gesto, exacto. Esa es la que más se ha trabajado en el plano, eh, de las, de las colecciones que nos han donado, ¿no?, aparte del Fondo Río de la Universidad. Bien, eh, otras actividades que realiza el Archivo Histórico de Río Agüero en el plano académico y educativo, es que recibe a los alumnos de la Universidad Federico Villarreal desde el año 2004, ¿no?, hasta el año pasado, para, este, incluso a principios de este año fueron algunos alumnos ya completados, las horas que necesitaban para sus cursos, ¿no?, y, eh, hacen las prácticas de archivo, ¿no?, porque ellos, por ejemplo, los alumnos de la Universidad Federico Villarreal llevan cursos de archivística, ¿no?, entonces tienen que practicar, de preferencia, un archivo histórico. Bien, eh, los alumnos de la, de la Universidad, la propia Universidad, hacen sus prácticas del curso, en el curso de paleografía, luego hemos recibido visitas también de alumnos de nuestra propia Universidad y de la Universidad Católica de César Fiense, pero, eh, para visitar el archivo por razones diferentes, ¿no?, o sea, los alumnos de la Universidad de César Fiense, porque estudian archivística y lo demás eran alumnos de comunicaciones. Bueno, hemos, eh, tenemos un grupo de investigación de segundo fotografía histórica y este grupo, eh, sigue, sigue trabajando y ha logrado sacar ya un libro con la investigación que se hizo sobre los balcones, esas fotografías de balcones del Nino, en un grupo que se llama fotografía histórica y trabajamos, eh, con otro grupo del instituto que es el Patrimonio Público, el grupo Patrimonio Público. Bien, este, ahora, en los meses de verano, el archivo y el instituto ofrecen un curso de paragrafía hispanohamericana del siglo XVI. Eso serían, ¿no?, las, en el plano educativo y académico, que es lo que está haciendo el archivo. Siguiente, por favor. Eh, ¿qué estamos haciendo ahora en la cuarentena? Porque hay que seguir trabajando. Primero, manteniendo la web del archivo. Esa es una de las funciones que está haciendo uno de los miembros del archivo, ¿no? Eh, también manejar presencia en las redes sociales. Estamos haciendo trabajo remoto, eh, preparando metadatos. Esto va a favorecer a los investigadores en sus búsquedas de los catálogos de las colecciones. Eh, estamos preparando catálogos de colecciones visuales. Estamos atendiendo las fotografías que están en el repositorio que se necesitan para distintas funciones, periodismo, etcétera. Y estamos preparando exposiciones virtuales de las diferentes colecciones. Eh, estamos también preparando, en camino de que el próximo año haya una nueva, eh, un nuevo curso de paragrafía virtual. Siguiente, por favor. Esta es la dirección en la que nos pueden encontrar, ¿no? Es, este, la dirección de la página web del Instituto Rivagüero. Siguiente, por favor. Y también, si ustedes quieren ver algunos de nuestros nuevos documentos, pueden ir al repositorio PUC, ¿no? Y este es el enlace que lo lleva al repositorio. Eso, no hay siguiente, creo ya. Muy bien, eso es todo. Espero haberles informado lo más que he podido del archivo estadístico de obra. Gracias. Muy bien, muchas gracias a, a la profesora de Rieta por estas interesantes, eh, precisiones y datos del archivo histórico Rivagüero. Un archivo muy, muy rico. Y me consta porque yo, cuando era estudiante en la universidad, y luego ya la maestría ha utilizado el archivo Rivagüero y es de, realmente es muy valioso por las colecciones que, que posee. Pues, continuamos con la sesión y ahora le cedemos la palabra a la profesora Dora Palomo Villanueva, que como había señalado al inicio, es coordinadora en el archivo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Le cedemos la palabra. Adelante. Buenas noches. Bueno, primero, este, quiero agradecer al Instituto Rivagüero por la oportunidad que me brinda de poder comentarles, ¿no?, el trabajo que se hace en el archivo de la universidad. La presentación, por favor. Gracias. Bueno, siguiente. Bien. El archivo universitario, ¿no?, es la unidad que reúne toda la documentación producida en el ejercicio de las funciones y actividades, tanto académicas como administrativas, de la universidad. De esta manera, ¿no?, va a contribuir de manera eficiente a esta dinámica de gestión institucional, al conocimiento de su historia, ¿no?, y al afianzamiento de su identidad. Siguiente, por favor. El archivo de la universidad PUC, ¿no?, se crea, nace oficialmente, ¿no?, mediante resolución del Consejo Universitario, el del 17 de agosto de 1988, como una unidad de apoyo académico-administrativo dependiente del rectorado. Ya hacia el año 83, se le encarga ya a César Gutiérrez, ¿no?, realizar las acciones conducentes para el establecimiento, ¿no?, del archivo de la universidad, ¿no?, que, como les comento, se crea oficialmente en el año de 1988. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las funciones del archivo de la universidad? Son varias, pero, bueno, voy a tratar de condensar rápidamente. Bueno, conducir el sistema institucional de archivos. El archivo de la universidad es el ente rector del sistema institucional que abarca todos los archivos de la universidad, tanto de gestión, periféricos, y aquellos que se puedan crear. Gestionan los documentos universitarios, ¿no? Se encarga de ejecutar todas las políticas archivísticas, ¿no?, las que las hace a través de este sistema institucional de archivo. Siguiente, por favor. Supervisa y asesora a las unidades, a todas las unidades que lo requieran, que lo soliciten en materia archivística. También se encarga de ver la capacitación del personal en materia de archivos. y edita y distribuye los cuadernos del archivo de la universidad y también en nuestro boletín alerta archivística. Siguiente, por favor. ¿Qué documentos conserva el archivo de la universidad? Conserva el archivo, toda la documentación, desde la creación, desde la fundación de la universidad, ¿no? Como ustedes pueden ver, aquí tenemos varios documentos, desde la resolución sobre el establecimiento de la universidad del 24 de marzo de 1917, la carta orgánica de la universidad también de 1917, el escudo original de la universidad de 1935, lo tenemos también, el decreto canónico de pontificia de 1942, en el primer registro de asistentes, ¿no? En 1917, la facultad de letras, de la facultad de derecho, los registros de matrícula, los primeros libros contables, en fin, ¿no? Toda la documentación de los primeros años y los subsiguientes de la universidad. Siguiente. Como resultado de esta gestión institucional, tanto académica, administrativa, ¿no? También conserva actas de consejo universitario, resoluciones rectorales, expedientes de convenios, expedientes de grados y titulados, registros de diplomas de grados y títulos, actas de exámenes de muchas unidades, inclusive de unidades desactivadas ya, escuelas antiguas, ¿no? Que funcionaron, que estuvieron adcritas a la universidad, ¿no? Los registros de matrícula, como les comenté, de todas, desde 1917, censos de alumnos, proyectos de investigación, en fin, ¿no? Toda la documentación que se ha ido produciendo, ¿no? A lo largo de los años y que constituyen, pues, la evidencia de la vida institucional, tenemos más de 100 años de vida, ¿no? Y ese es el reflejo, los documentos son esa evidencia, son pruebas de la gestión a lo largo de todo este periodo. Siguiente. También tenemos colecciones personales, grabaciones de los eventos de la universidad, ¿no? Fotografías, un rico repositorio de material fotográfico, ¿no? Que registra las personalidades que visitaron la universidad, autoridades, alumnos, trabajadores, de eventos académicos, culturales, deportivos, de cómo ha ido evolucionando y creciendo la universidad en cuanto a sus construcciones y ampliaciones, cómo ha ido creciendo el campus, la flora, fauna, entre otros. Siguiente, por favor. ¿Qué documentos en cuanto a, digamos, técnico-archivísticos manejamos y tenemos y también tenemos al comité asesor también como órgano consultivo? Tenemos un cuadro de clasificación funcional, ¿no? que refleja todas las funciones de la universidad, ¿no? En los inventarios de expedientes, documentos, fotografías, material audiovisual, que también se refleja en diversas varias bases de datos que tenemos, como tiene este ADA, también manejamos el access. La propuesta de tablas de retención de documentos, ¿no? que nos permite tener un control, ¿no? de cuánto tiempo los documentos deben permanecer en cada nivel de archivo. Les comenté, tenemos un comité asesor que es el encargado de brindar consejo y orientación al archivo y ayuda y permite evaluar, ¿no? y decidir el destino de los documentos universitarios. Un manual de procedimientos archivísticos que ya se tiene que actualizar también. Siguiente, por favor. En cuanto al aspecto académico y educativo, ¿no? La preservación de los documentos del archivo de la universidad no solamente se limitan a la custodia, sino que también tenemos que proyectarnos desde la fase o desde la primera fase de los documentos, desde los documentos cuando nacen. Desde el año 2009 el archivo de la universidad viene realizando capacitación archivística a todos los trabajadores de la institución, ¿no? Se organizan dos o tres cursos presenciales y cursos virtuales, ¿no? Y se les enseña todos los procesos archivísticos, ¿no? Desde la aplicación del cuadro de clasificación hasta cómo tienen que hacer la transferencia de los documentos de valor permanente al archivo de la universidad. De esta manera se busca proteger a los documentos universitarios durante todo su ciclo de vida. Siguiente. Otra importante actividad que realiza o que estos últimos años se ha venido realizando es las pasantías, ¿no? Hay un programa de pasantía administrativa de la red peruana de universidades ha permitido ¿no? De que personal archivístico o personal de las áreas de registros o de secretaría general puedan visitar el archivo ¿no? Y nosotros mostrarles y digamos hacerles conocer lo que tenemos cómo trabajamos todos los procesos archivísticos ¿no? Y ellos pues se van enriquecidos con muchas ganas pues de replicar en sus instituciones. Siguiente. También tenemos visitas ¿no? De los alumnos de las de las de diferentes universidades ¿no? de la Escuela Nacional de Archivística visita de los alumnos de la de la misma universidad también ¿no? De historia ¿no? De la especialidad de historia de ciencias de la información de la Universidad Católica CESAPIEN de alumnos de cursos de archivos de en fin ¿no? Los alumnos van y se les prepara una muestra de los documentos más representativos de la universidad y se les hace recorrer los depósitos ¿no? Para que vean también cómo nosotros tenemos o mantenemos y conservamos los documentos de la universidad ¿no? Todo debidamente ordenado limpio y súper protegidos Siguiente por favor 22 de noviembre del 2019 se realizó la primera reunión de archivos universitarios ¿no? Cuyo tema fue buenas prácticas en preservación de los documentos digitales y seguridad de la información fue una experiencia muy bonita la primera reunión que se realizó y bueno contamos con un buen grupo de asistentes ¿no? de los archivos de la universidad de Lima la universidad peruana Cayetano Heredia la universidad del Pacífico San Marcos en fin en esta actividad participaron Iván Caldas de OCR ¿no? mostrando pues la aplicación de las TIC de las tecnologías de la información en la oficina central de la oficina central de registro perdón y Fernando Guamán de seguridad de la información ¿no? con dando e informando sobre qué medidas se tienen que tener o se tienen que tener presentes ¿no? en cuanto a seguridad a través de las redes sociales a través de internet ¿no? para poder garantizar ¿no? la preservación también de la información y la seguridad de los documentos digitales siguiente por favor bueno un gran medio de comunicación es nuestro boletín muchos lo deben conocer es nuestro boletín electrónico de letra archivística ¿no? ahí podemos encontrar muchos artículos notas comentarios sobre archivística y sobre ciencias afines pero quiero destacar también una una sección que es muy importante ¿no? que es la sección nuestra universidad a través de la cual damos a conocer las diversas actividades que se desarrollan en la PUC ¿no? salimos a buscar los chicos los alumnos colaboradores salen a buscar la noticia y toman fotografías y después hacen un pequeño reporte una pequeña nota ¿no? de lo que acontece en la universidad en ese momento la sección la foto del recuerdo esta sección ¿no? presenta una fotografía que forma parte de nuestro archivo fotográfico ¿no? y en ella se recuerda pues a personas y eventos de la universidad en diferentes épocas una manera de rescatar también la memoria institucional siguiente tenemos los cuadernos del archivo de la universidad ¿no? como bien dice ¿no? la finalidad es difundir la historia de la PUC ¿no? mediante la publicación de documentos artículos textos fotografías ¿no? se publican dos dos ejemplares al año ¿no? y tienen la la misión pues de difundir la memoria de la universidad y a través de ella fortalecer nuestra identidad siguiente tenemos varios números de nuestro cuaderno este año a través de del Facebook de nuestro Facebook elaboramos pues este post de conmemoración por el 103 aniversario de la PUC ¿no? que fue muy replicado muy comentado ¿no? y que fue un pequeño montaje que hicieron algunos colaboradores ¿no? y hubieron muchos comentarios bonitos porque recordaron cómo era el campus ¿no? en la época en que ellos eran estudiantes ¿no? fue muy significativo ¿no? siguiente bueno tenemos una biblioteca auxiliar ¿no? que reúne casi el 85% 90% de las publicaciones son de archivo tratamos de dos veces al año hacer adquisiciones de lo último que hay en bibliografía archivística y poner al servicio de los estudiantes y de público en general interesado pues en esta temática ¿no? también tenemos un espacio para la consulta ¿no? donde se atiende a todos los usuarios tanto internos ¿no? algunos externos debidamente acreditados y también a los usuarios de la biblioteca siguiente ¿qué publicaciones se han realizado en base a documentos y fotografías del archivo de la universidad? muchas no solamente libros sino también hay artículos páginas web que han actualizado su información páginas web de la universidad que han visto han visto la necesidad de actualizar su información o poner su historia ¿no? han ido al archivo a buscar ¿no? a indagar sobre la unidad ¿no? y actualizar esa información como ven las últimas publicaciones que les muestro son el libro por los 100 años de la universidad ¿no? el 90% por no decir casi todo fueron fotografías del archivo el libro por los 100 años de la facultad de derecho ¿no? que se celebró el año pasado ¿no? y que justo uno de los colaboradores fue César Salas César Salas perdón que está en la foto anterior en la sala de consulta y el 50 aniversario del departamento de ingeniería entonces esto es una una poquita muestra de cómo es que nuestros documentos nuestros fotografías ¿no? pues sirven para la historia de la universidad siguiente bueno nosotros estamos también en el repositorio institucional ¿no? ahí he resaltado tenemos el archivo PUC siguiente y acá vamos a encontrar pues discursos de los rectores de la PUC documentos de la Unión de Universidades de América Latina de UDUAL los cuadernos del archivo de la Universidad los documentos institucionales que son los documentos que les mostré al inicio ¿no? y también fotografías institucionales ¿no? el básicamente el todo el repositorio el repositorio de fotografías tiene toda la selección de fotografías que se se separaron o se identificaron para los 100 años de la universidad siguiente bueno ¿qué servicios estamos prestando ahora? bueno el servicio documental a través del repositorio institucional básicamente de fotografías ¿no? bueno a través de también atención de consultas archivísticas a través del correo electrónico ¿no? y el servicio de difusión archivística a través de las redes sociales tenemos como les digo el Facebook y a través de nuestra publicación alerta archivística ¿no? que ya sale está el 29 el viernes sale ya nuestro número 210 lo vamos a publicar también en el Facebook y bueno enviarlo a los correos de nuestros asidos usuarios siguiente bueno ¿qué pensamos hacer a mediano plazo? bueno muchas cosas pero básicamente es bueno preparar una propuesta de descripción y digitalización para la preservación a largo plazo de aquellos documentos esenciales o vitales ¿no? y aquellos de valor permanente que el archivo de la universidad conserva ¿no? que son indispensables y que debemos conservar ante la eventualidad de un deterioro o pérdida o una situación como las que estamos viviendo ahora ¿no? y que permite la continuidad pues el funcionamiento de la universidad siguiente bueno una idea de César preocuparse por el archivo universitario es preocuparse por la universidad siguiente nuestro lema siempre sirviendo gracias muchas gracias a la profesora Dora Palomo por sus muy interesantes precisiones y datos sobre el archivo de la universidad yo recuerdo siendo un cachimbo la universidad una de mis primeras imágenes de la católica fue entrar al archivo cuando estaba en estudio generales letras hace ya varios años y cuando estaba César ahí César Gutiérrez en el archivo como jefe así que efectivamente siempre siempre han sido muy cordiales y atentos con los estudiantes y con los profesores obviamente también en la universidad pues seguimos con nuestra sesión y ahora les cedemos la palabra al doctor Jorge Silva Cifuentes quien es director del museo de arqueología y antropología de la universidad de San Marcos adelante doctor se me escucha ahora hola si si lo escuchamos adelante disculpen tenía un problema acá en la computadora muy buenas noches con todos ustedes luego de las brillantes exposiciones que vamos a escuchar no tengo tan bonitas fotografías pero trataremos de estar a la altura yo quiero agradecer a los profesores Emilio Candela por esta diferencia para participar con ustedes en este tema de reto de los museos hoy sobre todo en el tema de archivos y memoria en el caso en el caso nuestro la próxima diapositiva por favor podemos avanzar la siguiente vamos a presentar algunos aspectos y no quería dejar de mencionar una las ideas que tenía Tello con relación a lo que pensaba él de la arqueología y de los datos que se recogía vuelan los comentarios señalar quién ha sido Tello son cuatro décadas prácticamente que estuve estudiando el antiguo Perú y entre algunas de sus preocupaciones era divulgar el conocimiento y hay que charlas conferencias en el Perú y en el extranjero publicaciones estuvo con un tiempo también en la universidad católica siempre con ese interés por poner en el rieve lo que es creatividad y capacidad de los antiguos antiguos peruanos siguiente por favor y en esa en esa preocupación el doctor Tello había dicho que investiguemos el pasado para qué porque queremos solamente conocerlo o porque hay que difundirlo él pensaba y la mayoría de sus escritos está hablando de la identidad la razón de ser peruanos y como ya dijimos sus ideas se difundieron en diversas de diversa manera en el tiempo en que se usaba el miniógrafo y no había tantas facilidades como tenemos ahora para difundir el resultado de las investigaciones ahora él tenía pues muchos cargos no se dijo la política estaba en el campo estaba en los museos y gran parte de esa de los datos que recogió con su equipo no fueron publicados pues la siguiente por favor y y una de de esas este como ya ya lo hemos lo hemos señalado es este la presencia la existencia ¿no? de una cantidad increíble de información que se ha recogido en diversos lugares del país y y antes de partir y por voluntad propia Teyo dispuso ¿no? que todos sus manuscritos fueran entregados a la universidad esos documentos los manuscritos que incluyen numerosos textos libretas de campo la universidad se convirtió en albacea por 50 años y la universidad respetando su voluntad nunca tocó nada se esperó hasta el año 99 para que esos recién se pudieran publicar sin embargo yo tuve la oportunidad de conocer a su hijo a Julián Tello que él estuvo trabajando en el museo de San Marcos con los documentos que dejó su padre y estuvo organizando yo tuve muchas conversaciones con él y me enteré de muchas cosas muchos temas de la especialidad a través de las manifestaciones de don Julián Tello y él ordenó gran parte de esa documentación luego obviamente ya se jubiló y el archivo se quedó en el museo donde hasta ahora se conserva la siguiente por favor y por esto es que actualmente en la actualidad tenemos lo que se llama el archivo Tello que exactamente se ha convertido en una oficina y a partir de 1999 la universidad empezó a publicar el primer volumen que se titula Cuadernos de Inmeciación del Archivo Tello y que en ese entonces la doctora Lucha era la directora empezó esas publicaciones hasta el presente la siguiente por favor es necesario también mencionar cuando deja estos manuscritos esta es una interpretación mía posiblemente está respondiendo también a sus concepciones sobre el valor de la arqueología es decir conocer ese Perú profundo de más de 12.000 años de historia y Tello por eso es que le otorgó él mismo le otorgó Rola sus manuscritos y aquí estamos poniendo en comillas en la vida académica y educativa que es lo que el colega Emilio Candela nos ha pedido que hagamos un breve resumen porque estaba formado bajo ese concepto que la universidad su fin supremo finalmente es la investigación y el caso del antiguo Perú y la conservación obviamente de lo que se recopilaba lo que se investigaba y sabía que esas libretas fotografías notas de campo es increíble la cantidad de información que existe ahí en unos cuadernos que ya que tienen la pasta amarilla las hojas amarillas y que felizmente ahora están siendo ordenadas se están conservando y hay información valiosa sobre sobre el antiguo Perú entonces la próxima por favor y como ya se dijo antes el testamento fijaba pues algunas condiciones hasta que a partir del 99 se empezó su publicación y responde también obviamente a la misión de la universidad de difundir el conocimiento la próxima y entonces el rol del archivo Tello es ahora en la actualidad difundir sus manuscritos y el museo se ha propuesto publicar en su totalidad todos los manuscritos todas las fotografías todas las las ilustraciones acuarelas dibujos a mano para que para que estén a disposición de la comunidad y cuando hablamos de la comunidad nos estamos refiriendo a todos aquellos que estén interesados en lo que corresponde al conocimiento del antiguo Perú a través de lo que Tello había investigado pero también lo que se trata a través de estas publicaciones es motivar a los nuevos investigadores que continúen esa labor que Tello dejó obviamente a partir de los datos que recuperó en la actualidad el archivo Tello es algo así como un centro de documentación que los estudiantes pueden venir de hecho por ejemplo el año pasado hace un año en San Marcos se sustentó la tesis de maestría de Fernando Padilla de ESA que él estudió arqueología de la Universidad Católica hizo su maestría en historia en San Marcos y sustentó su tesis sobre el rol político de Tello en la época que le que le tocó ser parlamentario en la década de 1920 y la tesis que escribe Fernando muy buena tesis yo fui uno de sus miembros examinadores en su sustentación se refiere concretamente a la a la parte política de Tello que es un aspecto que no conocemos mucho entonces el 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 está al servicio de todo aquel que tenga intención de estudiar en este momento por ejemplo la Ana Cecilia Lozada que profesora de los rey chicago está estudiando también manuscritos de Tello y de de Torío Mejías este me ha gusto que muchos de los documentos y manuscritos de don Torío a que yo tuve la suerte de conocerlo estén también con ustedes no este y eso sería una buena oportunidad para establecer vínculos de trabajo con relación a lo que lo que ha dejado también este don Torío Mejías Céspedal está también Patricia Lagarde de la Universidad de Tulsa estudiando documentos de Chavín fotografías cosas así que están en los ahí en el en el archivo teño sin embargo también yo quisiera señalar que esos manuscritos no son solamente descripciones de ruinas yo me he quedado sorprendido cuando he encontrado ahí información sobre descripciones de pueblos sobre descripciones de la población que ellos encontraban ahí la población actual sobre vocabularios incluso en algunos de los manuscritos de Torío Mejías Céspedal hay una lista de palabras en quechua que él decía ya él ya no conocía pero que se usaban todavía pero que él sabía eran quechua y está ahí uno de sus manuscritos obviamente aparte relatos mitos son riquísimos esos documentos y por otro lado también a mí me tocó porque estamos publicando dos números que están en la imprenta uno sobre Arequipa y el otro es sobre Guaitará en donde encontramos ahí una relación epistolar bien interesante entre Tello Toribón y Céspedal y otras personas interesadas en el tema donde además de las cosas diarias cotidianas administrativas donde uno saluda al amigo y le dice el clima por acá está caliente o está frío uno encuentra descripciones sumamente valiosas de la historia la antropología la lingüística de esos lugares que ellos estaban conociendo entonces no son solamente útiles para los los arqueólogos encontramos que son documentos útiles en general para las ciencias sociales en su conjunto próxima por favor ahora los fondos documentales que se conservan y lo que actualmente se realiza como fondo documental pues es el más notable que tiene el museo obviamente aquí quería mencionar también que últimamente la autora Rosa Funtinera ha donado su colección de libros son más de 3.000 títulos que ha coleccionado y en la y en la el inventario que vimos que se empezó a hacer esto fue el año pasado ya no perdón este año lo hemos concluido y se ha encontrado también manuscritos textos que en algún momento alguien que tiene interés reconocer las ideas el pensamiento están ahí pero eso está información también y estará también a disposición de todos aquellos que quieran venir próxima por favor y en lo que atañe al archivo teyo básicamente como hemos dicho libretas de campo manuscritos y estos manuscritos para resumir se refiere a las tres regiones con la que él siempre denominó al antiguo Perú el norteandino centroandino surandino y obviamente cuando está hablando norteandino centroandino surandino se está refiriendo costa sierra selva de norte a sur y es así como fue organizado él organizó así lo vio bueno a la derecha tiene ustedes una acuarela que es de Pachacama me parece o creo que es una de las ruinas que están en ah no Orrantia donde está el cine Orrantia ahora ahí en el cruce de la línea de equipa con Javier Prado que fue destruida en esos tiempos la próxima por favor y hasta la fecha se han publicado 15 volúmenes aquí no son 13 son 15 están a disposición del público se pueden adquirir en la universidad y aquí quisiera recalcar el trabajo que se ha venido haciendo con relación a la publicación y ahí que tenemos que agradecer tanto a Víctor Paredes como a James Kilka que están encargados son los responsables del archivo Teio que se están haciendo las transcripciones así como dice en el texto fidedigna dibujos todo lo que está se viene digitalizando se hacen las correcciones hay un apoyo editorial no se omite nada no se cambia nada todo se está publicando tal como Teio lo único que cambia obviamente es el papel no y en imprenta entonces la idea es que todo ello se publique en digital y también impreso ¿por qué? porque bueno hace poco tiempo se quemó Notre Dame ¿cierto? se quemó en Brasil un museo y bueno entonces ustedes saben como en la casona creo que vuelan los comentarios ahí y solamente lo que añadimos a los manuscritos que se están publicando son notas de editor o nota editorial en la que se aclara ¿no? algunas hay palabras antiguas que ya ahora ni se escucha pero que están ahí entonces buscamos también a qué se refería cuando dicen y como nota editor se hace la aclaración obviamente para ayudar a quien está usando o leyendo el manuscrito próxima por favor y los volúmenes 16 y 17 son dos dos manuscritos uno es sobre Arequipa y el otro es de Guaitará y en esa en ambos volúmenes se encuentra la información sumamente interesante sobre todo ¿no? de la ocupación inca en todos estos territorios en este momento está en la imprenta ¿no? ojalá aparezca ya en línea en digital y luego ya en empresa también se hace se se preparan índices ¿no? se preparan comentarios breves en algunos de las de estas publicaciones como la que tienen aquí a la derecha Arqueología e Historia de Pachacama ¿no? esa foto excelente de Tello en donde se se añaden artículos de investigadores ¿para qué? para un poco actualizar lo que se ha dicho lo que se ha encontrado son añadidos nada más ¿no? que escritos ya por otros investigadores que se incluye como parte ¿no? de la de la introducción y como una ayuda para para los demás la siguiente por favor y por otro lado también quisiera señalar que ya hemos justo cuando está en imprenta vino lo de la pandemia ¿no es cierto? bueno la cuarentena en el Perú y con el apoyo económico de la fundación Vicee y la minera Antamina San Marcos o el museo obviamente ¿no? pero es la universidad ¿no? se está publicando republicando el libro de Chavín de Tello obviamente era una obra póstuma en que el doctor Libio Mejía se había arreglado ¿no? lo había ordenado nosotros lo estamos publicando añadiendo fotos inéditas que hemos encontrado en el archivo Tello de Chavín y en esto el libro se publica pues con una presentación del señor rector ¿no? hay también algunas contribuciones y es un libro que se ha tratado pues de poner todo el cuidado para que salga a todo lujo ¿no? de tal manera que nuevamente pongamos sobre el tapete y revivamos las ideas de Tello ¿no? y sus planteamientos sobre el rol de la cuenca amazónica que últimamente resurge otra vez toda esta idea sobre lo que las sociedades del oriente peruano han hecho en el pasado y su contribución a la formación de la civilización andrina próxima por favor ahora en cuanto a las medidas que se adoptan también es otra de las preocupaciones del Instituto Viva Güero el profesor Emilio Candela nos pregunta ¿qué estamos haciendo? ¿sobre qué planes tenemos? ¿este emergencia sanitaria nos obliga a tomar ya otras medidas? normalmente lo que hacemos es lo que se hace ¿no? los que están a cargo de la región es un registro permanente de las temperaturas humedad que no solamente incluye la cerámica sino también lo que corresponde al archivo de ellos lo que corresponde también al mobiliario y hay un monitoreo permanente se revisa instalaciones en marzo no perdón en abril yo hice llegar al señor rector una comunicación mostrando mi preocupación justamente por la conservación de todo lo que corresponde al patrimonio cultural documental que posee que está en la casona que el archivo está en la casona y por bueno el material es el material en que se ha construido ustedes saben ¿no? 80% es madera entonces ahí hay que estar vigilante todos los días la próxima por favor entonces hay una conservación preventiva todo lo que tiene que ver con la protección ¿no? de documentos de los tejidos porque aquí en la medida que el archivo de ellos está dentro del museo que tiene otras colecciones que también hay que conservar entonces ahí hay un trabajo global ¿no? y en el caso del archivo de ellos no es permanentemente hay una revisión y ahí Víctor Paredes como James Kirch cumplen una misión importantísima próxima por favor actualmente estamos organizando un un trabajo presencial por turnos para el museo y estamos esperando la autorización de la universidad para ingresar que tampoco podemos ir así ayer hoy día ha salido una resolución de la universidad donde se suspende el ingreso a la ciudad universitaria porque por algunas razones en algunos casos han estado ingresando a la universidad por documentos cosas así ¿no? que la universidad tiene que atender tiene que seguir funcionando pero ha salido entonces la casona posiblemente también exista esa esa directiva y pero ya el personal se ha organizado para ir a tomar medidas de prevención revisar todo lo que son estos equipos ¿no? que tienen que ver con humedad temperaturas luces agua ¿no? y no tengamos pues sorpresas desagradables más adelante ¿no? lo estamos lo hemos planeado de manera escalonada por turnos como son jóvenes los que trabajan en el museo ellos tienen están en mejor situación ¿no? para hacer frente a un contagio ¿no? que no queremos que eso suceda ¿no? siguiente por favor yo quería antes de concluir este señalar que el valor de el valor de los manuscritos si es que tengo todavía un minutito tal vez es un minuto nada más el valor de los manuscritos no solamente se miren entonces por los datos arqueológicos que contienen sobre todo de sitios que han desaparecido o que aún permanecen en su mina inscripción sino también porque a la vez que se descubren ruinas arqueológicas se han recogido también datos como ya manifesté y puse de relieve toponimias vocabularios quechuas expresiones antiguas relatos mitos leyendas descripciones escenográficas geográficas y otros aspectos de la vida cotidiana de las poblaciones por las que Tello y su equipo pasaron y ellos tuvieron el cuidado de recoger entonces estamos ante una valiosa documentación que queremos pues que se mantenga y se conceda nada más por ahora y nuevamente el agradecimiento a todos ustedes por la invitación para ser parte de este evento gracias muchas gracias al doctor Jorge Silva por esta muy interesante presentación del archivo Tello que como hemos podido observar con las imágenes y sus comentarios pues es muy valioso y hay un saludo para el doctor Silva justamente del patronato cívico-cultural de Pueblo Libre que a través del chat pues le hace llegar sus saludos y lo felicita por el trabajo que realiza en la preservación y en la divulgación también de este valioso archivo de Julio C. Tello muy bien pues le agradecemos a los expositores por las interesantes presentaciones y vamos a pasar ahora al espacio de responder las preguntas que han hecho los el público que ha estado conectado muy atento a lo que sean a sus exposiciones y han hecho varias preguntas entonces vamos a un poco ir en el orden en que fueron se fueron presentando vamos a empezar entonces con las preguntas para la profesora Ada Arrieta Álvarez muy bien hay varias preguntas que están aquí formuladas y que tienen que ver mucho con dos aspectos primero cómo está avanzando el proceso de digitalización de los fondos que custodia el archivo histórico Rivaguero y luego también cuáles son los mecanismos y protocolos de seguridad que se están implementando para el resguardo del patrimonio que está en este importante archivo para el país así que pues la dejo a Ada Arrieta para que responda a estas preguntas y hay una tercera que es un poco distinta pero que la voy a formular después creo que podríamos empezar con estas dos preguntas entonces para Ada Arrieta buenas noches este ya son dos preguntas una es cuáles son los protocolos que estamos siguiendo para la seguridad del archivo bien bueno ustedes saben el archivo se encuentra alojado en la casa Rivaguero que es una casa que se cayó con el terremoto en 1746 y se levantó en la segunda mitad del siglo XVIII entonces es una casa bastante antigua pero a pesar de eso tratamos y hacemos todo para que la documentación se conserve de la mejor manera tenemos 5 depósitos con deshumedecedores que es la única forma como podemos controlar la humedad ahora están cerrados el instituto está también cerrado solamente está la vigilancia y dado que es una casa antigua solamente ponemos los deshumedecedores y la ventilación que sería lo único que usamos ahora de la limpieza que es lo más importante tener documentos limpios las cajas donde están guardadas están con limpieza y y bueno eso es las pautas que cumplimos para poder tener la documentación ahora parece curioso eso es como un chiste la documentación no está húmeda a pesar de ser una casa muy antigua y de tener humedad ahora se han hecho el año pasado ya se han hecho unas ventanas vamos a decirle unas ventanas en los pisos se ha hecho unos calados en los pisos se ha puesto una reja y se ha llenado estos espacios de canto rodado eso está permitiendo que la humedad sea salga por estas rejillas y se siente mucho más seco el ambiente y ahora que no hemos podido dejarlo de sumercedores espero que estén funcionando y haciendo su labor pero ha sido muy positivo el hacer estos espacios con con rejillas para que la humedad que hay naturalmente en las paredes salga por ahí vaya bajando y salga por ahí ahora cosa curiosa que por ejemplo les decía hace un rato que parecía un chiste los documentos en el archivo no están húmedos están secos no hay descomposición de los documentos por humedad tampoco por insectos no he visto por roedores entonces periódicamente se afumiga periódicamente se derratiza entonces todo ese tipo de cuidados es lo que tenemos con la documentación y gracias a Dios hasta ahora no hemos perdido ningún documento por ninguna gente externa ni tampoco en todo el sentido ni por insectos ni por roedores ni por la humedad y la segunda la otra pregunta no me acuerdo ¿me la pueden repetir? Sí la otra pregunta era ¿cómo está el avance del proceso de digitalización de los fondos que usted el archivo el proceso de digitalización de los documentos está haciéndolo el repositorio institucional de la universidad ¿no? este hay una persona destacada por el por el mismo repositorio que se ocupa de digitalizar el archivo y la biblioteca y el museo de artes y tradiciones populares y también el museo de arqueología José Pina Ramos de Costa o sea las cuatro unidades que tiene el instituto para servicios están utilizándose sus materiales por el repositorio institucional si ustedes entran al repositorio institucional PUC ahí van a ver ustedes sobre la mano derecha arriba el instituto Riva Güero ingresan así como les explicó Dora igual así como aparece el archivo universidad aparece el instituto Riva Güero entran allí y van a tener las subcomunidades y ahí va a haber archivo biblioteca museos etcétera entran al archivo y pueden ustedes ver todo lo que ya sea digitalizado fotografías básicamente son fotografías y en cuanto a documentos hemos digitalizado una colección que se llama Gambio Palacios que tiene bandos y proclamas y también hemos digitalizado en cuanto a documentos parte de las obras completas del privado y lo referido a paisajes peruanos y también este de la colección Suen y Mendoza hemos digitalizado los árboles de género mágico esperamos seguir más adelante con este trabajo que es un trabajo bien importante porque permite a los a los usuarios externos acceder a la documentación ahora es en la en el repositorio estos documentos están en baja resolución es para poderlos ver y si se quiere bajar para un trabajo no editorial si ustedes quieren esa fotografía ya hay otro trámite hay que comunicarse con la coordinación de relaciones institucionales con la señora con el magíster rita segovia y ella les va a explicar porque hay que hacer un contrato de sesión del documento para poder ser usado en ediciones muy bien muchas gracias por las respuestas y hay otras dos preguntas ya un poco más vinculadas a los propios fondos del archivo que son las siguientes primero ¿qué porcentaje de las colecciones del archivo histórico se han declarado patrimonio cultural de la nación y la segunda pregunta es ¿qué documentos objetos de pintores y fotógrafos tiene el archivo histórico ribahuero? ok la primera era sí ¿qué porcentaje de las colecciones del archivo histórico ribahuero se ha declarado patrimonio cultural de la nación? porque un documento que pase una cantidad de años y ya es declarado histórico y el ser histórico debería ser patrimonio cultural de la nación pero lo único que está declarado patrimonio cultural de la nación es el diario de Vita que son 10 tomos de este señor que escribió el suceder de todos los días que se pasaron en el Perú en una época bastante interesante en el siglo XIX eso ha sido declarado patrimonio oculto de la nación pero los demás todavía no y tenemos colecciones bien importantes que deberían de ser declaradas o mencionar pues tenemos la colección de Victor Andrés B. Daúnde de Manuel Mendiburu de Oribeo Mejía Gespe este bueno últimamente me olvidé mencionar cuando hablé nos han donado una colección que es la colección Peralta Huroncle que es un sociólogo sanmarquino que juntó a lo largo de su vida todo lo que era referente a la pesquería no se imaginan usted lo interesante y lo importante que es este archivo esta colección el señor guardó todo lo que sobre este tema había y nos ha donado este esto por ejemplo este bien podría ser también declarado patrimonio porque es una documentación importantísima que va desde resoluciones revistas periódicos recetas de cocina con cosas de mar en fin una variedad impresionante lo que no tiene es fotografías pero todo lo que es manuscritos impresos tiene cosas muy valiosas y la otra pregunta era sobre ¿qué documentos o objetos de pintores y fotógrafos tiene el archivo histórico Riva Güero? tenemos muchas colecciones con fotografías pero el único fotógrafo que nos ha donado su fotografía ha sido don Wilfredo Loaiza arqueólogo y fotógrafo muy importante y que durante muchísimos años ha sido fotógrafo de muchas instituciones y por ejemplo la real cédula que les presenté en lo que yo hablé fue fotografiada por don Wilfredo y bueno ahora como nos conoce tanto tiempo vino el año pasado y nos donó una buena cantidad de fotografías hechas por él entonces estamos haciendo el catálogo bueno estábamos haciendo el catálogo este pero ahora nos ha dado lo último que nos llevó fue fotografías pero ya no físicas sino en unos CD entonces esos CD yo como ya muchas de las computadoras ya no tienen sinceras entonces los traje el CD a casa yo sí tengo como una computadora antigua y migré la documentación que estaba en el disco y la llevé al instituto entonces ya está en la computadora pero yo tenía acá el disco externo que fue el que está para llevar la información tenía las fotos entonces esto también se va a trabajar aprovechando que tengo las imágenes puede ir trabajando ese tema este de pintores no no tenemos ninguno hace un rato alguien habló de si mi abuela tenía una pinacoteca como tal no pero tenía muchos cuadros muy valiosos tenemos un lazo tenemos este el otro pero tenemos este ay Dios mío bueno no recuerdo ahorita cuál es el número del otro que está famoso pero sí tenemos cuadros muy bonitos y están repartidos por todas por todas las salas del instituto algo más muchas gracias Ada por las respuestas me parece que el pintor que no recordabas era Gilde Castro exacto Gilde Castro el famoso pintor de los libertadores y también tenemos uno de un señor Pereira que es el retrato de Riva Güero que tiene mucha fama sus hijos llegaron en algún momento porque estaban haciendo un trabajo con toda la obra de sus padres y se bajó ese retrato y supongo que lo deben de haber puesto en el libro que iban a hacer perfecto muchas gracias por las respuestas pasemos ahora a las preguntas para la profesora Dora Palomo y tenemos aquí dos preguntas muy interesantes espera es si están recopilando información e imágenes sobre el impacto del COVID-19 en la sociedad y universidades de nuestro país es una de las preguntas que han formulado y la segunda es ¿qué sucede con los documentos de valor temporal de la universidad? es decir porque en la presentación se hablaba un poco de los documentos de valor permanente y han preguntado ¿qué sucede con los documentos de valor temporal? que custodia también la universidad católica adelante profesora Palomo bien bueno respecto a la primera pregunta sobre si estamos recopilando información o fotografías sobre el COVID-19 no lamentablemente no no lo estamos haciendo pero es una buena idea ¿no? que vamos a tener en cuenta estamos la la pandemia nos ha acogido también como a todos de sorpresa y bueno tratamos de en la medida de nuestras posibilidades ¿no? continuar con el servicio ¿no? del archivo respecto a la segunda pregunta sí muy interesante sí efectivamente el archivo de la universidad solamente recibe o se recibe por transferencia los documentos de valor permanente ¿qué pasa con los documentos de valor temporal? les había hablado que hay una tabla de retención ¿no? donde se especifica los periodos de retención o de permanencia de los documentos en los diferentes niveles de archivo casi no se elimina mucho pero aquello que se elimina y se elimina pasa por el comité asesor ¿no? hay un comité asesor que les comenté también que ese es el que se encarga ¿no? de evaluar se solicita que a la unidad que quiere eliminar documentación o parte por ejemplo hacer una una depuración de algún determinado expediente presenta una solicitud manda una muestra del documento y se es evaluado ¿no? por el comité asesor y se decide ¿no? si se elimina o se conserva todo o parte dependiendo del valor porque también la persona se nombra de la unidad tiene que nombrar un representante para poder sustentar ¿no? la eliminación de esa documentación ¿no? por ejemplo en en el caso de algunos expedientes que ya están muy muy antiguos ¿no? porque tampoco tenemos el espacio para poder recoger todos los documentos de la universidad entonces lo que por ejemplo en una de las sesiones del consejo perdón del comité asesor ¿no? se elimina cierta documentación de expedientes que son muy muy antiguos ¿no? que ya inclusive son alumnos que fueron eliminados ¿no? de la universidad y este y así también será va dando espacio a que se transfieran aquellos documentos ¿no? de los expedientes que por ejemplo de los graduados y titulados que son pues este son un montón ¿no? y que nosotros los tenemos que recibir y tenemos que conservar ¿no? de cualquier tipo de documentación que se que se postule digamos así y para eliminación se hace un inventario pormenorizado se guardan muestras ¿no? y se hace todo de acuerdo a las normas y a las pautas este que dispone el archivo de la universidad muy bien muchas gracias a la profesora Paloma por sus respuestas y bueno justamente a partir de de la de lo que comentaba sobre los testimonios de en fin de lo que está pasando en el país por la pandemia hay un comentario de la profesora Magalia Magalia Alegre profesora de la universidad católica y que nos comenta que el curso de ética profesional para el historiador que se dicta en la facultad de letras y ciencias humanas está trabajando con los estudiantes un proyecto para recoger testimonios orales sobre las experiencias de vida durante la pandemia del COVID-19 y que ellos esperan que estos testimonios se puedan albergar en materiales ¿no? en el archivo entonces bueno ahí hay una interesante mención ojalá que más adelante se puedan materializar y seríamos sinceramente ¿no? un poco tener estos testimonios para el futuro ¿no? de todo lo que hemos estado pasando y seguimos pasando en todo este tiempo muy interesante el comentario de la profesora Leire sobre este proyecto muchas gracias profesora Palomo por las respuestas y ahora pasamos a las preguntas para el doctor Jorge Silva que bueno hay algunas preguntas que le han formulado y que voy a mencionar en este momento la primera es ¿qué universidades e instituciones han visitado el museo el museo de arqueología de antropología de San Marcos y la segunda pregunta es ¿qué medidas se están tomando con respecto a la conservación de los materiales que se encuentran en el gabinete de arqueología dentro de la universidad de San Marcos? Esas serían las dos preguntas para el doctor Silva le cedo la palabra Muchas gracias vamos a tratar de absorber sus inquietudes la primera tenía que ver ¿podría repetir por favor Emilio? Sí por supuesto la primera pregunta era ¿qué universidades e instituciones en general del Perú pero también del exterior han visitado el museo museo de arqueología y antropología de San Marcos y la segunda ya tiene que ver con las medidas que pueden estar adoptando para la conservación de los materiales del gabinete de arqueología de la universidad? Bueno nuestros vínculos con universidades nacionales y extranjeros han sido siempre permanentes repito con respecto al archivo Teyo la doctora Ana Cecilia Lozada de la universidad de Chicago está por ejemplo trabajando documentos sobre Arequipa que está en el archivo Teyo y también Patricia Lagarde de la universidad de Tulsa está igualmente haciendo análisis de fotos y documentos de Chavín y igualmente no puedo dejar de mencionar Fernando Padilla de arqueología de la católica que su tesis y maestría en San Marcos es sobre Teyo como político y es una tesis escrita en base obviamente a la documentación que Teyo ha dejado como político también que aparece ahí en esos más de 100 legajos que ha entregado ¿no? Entonces la relación con todas las universidades es permanente siempre obviamente últimamente la palabra protocolo se ha puesto de moda que no me gusta pero para acceder al archivo Teyo hay que cumplir con ciertos requisitos pero todo aquel que tiene interés presenta su solicitud y puede hacerlo no hay problema cumpliendo con lo que todas las instituciones exigen ¿no? a los investigadores a los interesados que quieren revisar documentos la segunda pregunta era por favor si me podrías repetir ah y antes que me sí ya antes discuérdame y luego hemos tenido también últimamente el apoyo de la honoridad de Yale que nos ha nos han donado algunos equipos nos han apoyado en varios trabajos que estamos haciendo a partir de los contactos que mantenemos con todos ellos con los colegas y otras instituciones la segunda pregunta cuál era por favor si la segunda pregunta era sobre las medidas que están adoptando para la conservación de los materiales que se encuentran en el gabinete de arqueología de la universidad de San Marcos sí gracias gracias el reitero en abril yo cursé una comunicación al señor rector de la universidad con relación a las medidas que debemos tomar para proteger el museo y todo lo que contiene porque el archivo está en el museo entonces proteger el museo es proteger todos sus fondos obviamente y en especial el archivo que son documentos y luego en reuniones que se ha tenido ya con los directivos del centro cultural yo he propuesto y esto también en consulta con el personal que tiene a cargo el archivo que es Víctor Paredes y James Quilca para que por turnos y de manera escalonada se constituyan en el museo para revisar todas las instalaciones en lo que corresponde al archivo hay por ejemplo detector de humo es decir para incendio hay deshumedecedor es decir los mismos instrumentos que mencionó la autora Arrieta con respecto a su archivo tenemos ventiladores hay también un sistema de alarma para proteger en caso de robos y estas cosas y aparte de eso la idea que vayan escalonadamente turnándose también para evitar tomando en cuenta las medidas que se establecen para hacer frente a esta enfermedad la conservación de todo lo que es papel creo que sobre esto no necesitamos hablar mucho todos sabemos no lo frágiles que son las libretas las fotos hemos por casualidad Víctor encontró unas ¿cómo se llama esto? una película hecha en formato 16 que ahora ya no existe que se transmitía en esas inmensas máquinas que eran como unas ruedas en que uno ponía y estábamos buscando un auspiciador para que recupere las imágenes que están en esa película y que se encontró dentro de así de cosas que había en las revisiones que se han estado haciendo para que se pueda recuperarlo la idea es que todo esto se conforme y antes de esta enfermedad ya se está digitalizando todo ahora la digitalización la autora rieta todos aquellos que están involucrados en estos temas lo saben no es pues fácil hay que digitalizar y leer dos tres veces cada renglón no olvidarse de puntos y comas entonces es un trabajo bien es un trabajo relojero trabajo de cirujano que se ha venido haciendo desde que la universidad tuvo el ok para ya publicar los manuscritos lo que queremos es que se publique todo 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 para que para que sea servicio de los interesados los investigadores es la idea no queremos que nada quede guardado porque es información valiosa y que compete a todos incluso las epístolas las cartas donde hay datos bien interesantes es increíble yo me quedo sorprendido leí cartas de don Torrio Mejío Césped del doctor Tello y de otras personas que aparte de las cosas así familiares amicales uno lee cuestiones puramente académicas no sé si con eso eso basta si eso contesta la pregunta si muchas muchas gracias doctor por sus respuestas pues cerramos entonces este espacio de un poco para responder las consultas preguntas del público y vamos a concluir con un comentario final y despedida de cada uno de nuestros expositores y empezaremos con la profesora Ada Rieta Bueno agradecer a todos los participantes de este webinar y bueno de seguir ustedes saben el archivo es servicio ¿no? solamente las personas saben que somos archiveros y sabemos que trabajar en un archivo es servicio vamos a tener que servir a los investigadores yo estudié historia en la universidad pero cuando entré a trabajar en el archivo en el año 75 justamente a los días de la fundación mi jefe que era el profesor César Gutiérrez Muñoz cuando me dio que empezaba yo a catalogar y salía a buscar a la biblioteca un libro que me permitiera conocer a la persona que estaba firmando la carta me dijo que tenía que escoger entre ser investigadora o servir a los investigadores yo creo que el archivo me escogí escogí definitivamente ser archivera tengo ya 45 años de trabajo y creo que esta pandemia no va a ser causante de que no se siga trabajando en los archivos ya hemos encontrado la forma como llegar a los investigadores a través de los medios virtuales bueno sigamos trabajando en eso y sigamos viendo de qué manera conservamos nuestro material conservamos nuestro repositorio y conservamos la documentación todo el acervo que hay que se conserva bueno y visitennos cuando termine este esta pandemia estamos en Girón Camana 459 en la cazona Río Agüero y nosotros vamos a estar para atenderlos y servirles la documentación de nuestras 86 colecciones y del fondo Río Agüero que es un fondo muy rico muchas gracias por haber participado y por habernos escuchado hasta luego muchas gracias también a por tus palabras y tu participación y ahora le cedemos la palabra a la profesora Dora Palomo para su despedida bueno agradecer al archivo perdón al instituto Río Agüero por esta iniciativa y por permitirme alcanzar alguna alguna información hay hay muchas actividades que realiza el archivo de la universidad y es un reto un reto para los archiveros ahora en esta en esta situación y a futuro poder hacer llegar la información a las unidades que lo requieran a través de diversos canales quiero destacar el gran trabajo que realiza o que realizó nuestro archivero mayor como nosotros le llamamos a César y a la archivera Beatriz Montoya quienes bueno con su dedicación y experiencia lograron consolidar el archivo de la universidad este gran repositorio más moderno mucho mejor equipado que alberga toda la memoria de la de la institución la memoria de la universidad y bueno estaremos pues en contacto y siempre también disponible ustedes pueden también consultar a través del repositorio el material que hemos puesto también a disposición para cualquier investigación consulta que deseen realizar gracias y gracias por su atención muchas gracias profesora paloma por también sus palabras su participación en esta sesión y terminaremos pues seguiendo la palabra al doctor Jorge Silva para su despedida adelante gracias muchas gracias por la invitación ante todo Emilio Candela a la carrieta la profesora paloma hemos aprendido ha sido una clase magistral como siempre se dice igualmente aprovecho para señalar que yo he tenido una relación académica con el instructor desde que estudiante yo conocí a la doctora Josefina Ramón Cox hemos trabajado juntos con la doctora Mercedes Cárdenas con la doctora Inés del Águila hemos trabajado también juntos con Renis Honores tuve también la oportunidad de conocer a César Gutiérrez y bueno muchos de los amigos y colegas que siempre hemos mantenido esa relación académica profesional yo quisiera ya para ir terminando repetir lo que tanto la profesora Arrieta como la profesora Palomo y también Emilio han señalado la importancia que tiene conservar los documentos y claro la Universidad de San Marcos tiene el local de la casona en donde se mantiene el archivoteio y está siempre abierto quizás nosotros no hacemos mucha publicidad pero todos aquellos que han venido hemos tratado de atenderlos lo mejor posible de hecho existe demanda de personas que vienen y esta es una oportunidad también para quizás visibilizar un poco más y ahí el agradecimiento el archivo de ellos y sus manuscritos que cuando ojalá podamos nuevamente volver al museo en las condiciones en que se iba normalmente puedan venir y visitar el museo y quien tenga la intención de hacer una investigación al respecto con mucho gusto estaremos ahí para atenderlos muchas gracias a todos muchas gracias doctor Silva por sus palabras bueno vamos a ir cerrando ya esta sesión y quiero terminar con un triple agradecimiento en primer lugar a los expositores por sus interesantes presentaciones por sus opiniones comentarios que nos efectivamente nos nos han mostrado muy claramente la riqueza la importancia de los archivos como espacios de resguardo de la memoria de una sociedad luego también agradecer al público que ha estado muy atento con preguntas comentarios muy interesantes y finalmente agradecer al equipo del instituto riaguero quienes con su esfuerzo y trabajo hacen posible que puedan darse estas estas sesiones estas conferencias mesas virtuales y que van a continuar en las próximas semanas y por eso quiero concluir un poco mencionándoles los eventos que vienen más delante del instituto la próxima semana el jueves 4 de junio tenemos una conferencia a través de Zoom titulada el mercado central de Lima historia arquitectura y transformaciones en tiempos de crisis sanitaria que va a estar a cargo de la arquitecta Fiorella Tolentino y el historiador Marco Capristán esta conferencia va a ser el jueves 4 de junio a las 11 de la mañana la información como ha ocurrido con estas charlas sesiones también la van a encontrar en nuestra página web y en nuestras redes sociales Facebook e Instagram y también anunciarles un conversatorio virtual que también va a empezar la próxima semana titulado el COVID-19 en China este conversatorio va a estar a cargo de Patricia Castro Obando que es antropóloga y bueno aquí la particularidad es que ella reside en China porque trabaja en una universidad en este país y ha vivido pues ha sido una una actora y un testigo de primera mano de cómo empezó esta pandemia en China y el proceso cómo fue evolucionando la pandemia en su lugar de origen así que ella es antropóloga es corresponsal del diario El Comercio en China y va a estar a cargo de estas de estos conversadores virtuales que van a empezar el martes 2 de junio de 7 de la noche a 8 y media y van a ser cuatro sesiones en total el martes 2 de junio jueves 4 de junio martes 9 y jueves 11 de junio en estas cuatro fechas se van a llevar a cabo estas estos conversatorios virtuales con Patricia Castro y la información también la van a tener ustedes a través de nuestras redes sociales y página web así que estén atentos porque se vienen muchas actividades ya en las próximas semanas para pues seguir con nuestra con nuestro trabajo nuestro rol de difusión de la cultura las humanidades en el país así que bueno eso sería todo les agradezco mucho su participación su presencia en nuestra sesión y pues seguiremos en contacto entonces en las próximas semanas a través de esta plataforma y difundiendo las actividades del Instituto Rivaware muchas gracias